Una serie de artículos elaborados por artesanas del distrito, podemos encontrarlas en la Feria Artesanal, espacio concedido por la Municipalidad, que se ubica al costado de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en la Plaza de Armas de Yarinacocha. Encontraremos los tradicionales collares, pulseras y aretes, además de los tapetes bordados, mascarillas bordadas y más, como explicó la artesana Cati Jessica Ochabano. Soy mujer artesana, quiero invitarles a visitar a la Feria Artesanal, que se encuentra ubicada al costado de la Iglesia del Señor de Lourdes, donde estamos vendiendo artesanía, como collares, pulseras, arete, tenemos también lo que es pantallas, tenemos mantas bordadas, tapetes bordados, tenemos mocaubitas también y tenemos mascarillas bordadas. La Feria atiende a los visitantes de lunes a domingo desde las 7 de la mañana a 6 de la tarde. Pueden acercarse a comprar nuestro producto de lunes a domingo, de 7 a 6 de la tarde. Agradezco a la Municipalidad por brindarnos este espacio para ofertar nuestro producto, están todos invitados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!